¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo videoblog. Nosotros somos Acajutla Pair Out of the Pacific y este día nos encontramos en Caluco, en un nuevo establecimiento llamado Restaurante Mundo Nuevo. Saliendo desde el puerto de Acajutla hasta llegar al comedor Un Mundo Nuevo, se deben recorrer 27.9 kilómetros. Te dejamos en pantalla la ruta más corta para llegar a este maravilloso destino. Así es amigos, y este día nos encontramos con Baby Mechi desde Izalco y Chusito S.B. desde Santa Ana. Cuéntenos cómo se la está pasando acá en este bello restaurante. Bueno, la verdad, disfrutando desde acá desde Caluco, esa sopa, señores, esa sopa del gran poder desde acá desde Caluco, desde el restaurante Mundo Nuevo. Sí, señores, estamos en el restaurante Mundo Nuevo, así que vénganse para Caluco. Está a la parte de Chutecat, el restaurante, así que la estamos pasando bien. Tienen cervezas de todo extranjera, nacional, y la comida súper rica. ¿Qué tal les pareció el sopón de gallina a todos ustedes? No, pues la verdad, una sopa, señores, con una gallina súper rica, sopa suavecita. La verdad, bastante, pasándola bien con los amigos de Acajutla. ¿Qué tal les pareció la sopa? ¿Qué tal les pareció la sopa? La verdad es que es bastante deliciosa, un prato bastante completo, igual con las chicas, disfrutamos también de la carne, de los productos que traen, súper deliciosos. A ver qué trato pasaron ustedes al momento. ¿Y eso que no se han metido todavía a la piscina? No sé si se van a gallar. Nos falta, nos falta todavía. Ahorita estamos esperando que nos pase un poquito la comida. Nos acortamos un poquito tarde porque venimos tarde, pero aca la comida se la sirve así. Usted no va a esperar mucho, así que todos excelentes. También recordemos que podemos venir a pasar un buen momento entre familia y amigos, y obviamente unas nuevas amistades que estamos conociendo aquí. Gracias amigos, así que nada más y nada menos nos vamos a dar con unas tomas por acá, para que puedan disfrutar de este hermoso lugar. De igual forma invitarlos, señores, a que sigan compartiendo, sigan dándole like. A esta bonita página porque ahí viene contenido súper nuevo y divertido para ustedes. Así que estamos on fire, señores. Este nuevo restaurante está súper bonito porque tiene dos niveles, o sea que es doble planta, en donde usted puede disfrutar a la parte de la piscina, almorzar y también en la parte de arriba. Sí, y se pueden quedar a dormir acá también porque hay cabañas aquí por acá, les vamos a dejar las imágenes para que ustedes las puedan ver. Eso si no sabía yo, pero imagínense que... Ya me fue metido ahí adentro. Pero imagínense, este establecimiento tiene bastante completo porque tiene para que usted se pueda quedar, aquí venir a comer y también para que usted se pueda bañar, echarse ese chapuzón, más que el agua esté en laza. Nosotros ahorita vamos a ir a disfrutar ahí, a meternos. ¡Gracias! 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 También otra cosa que hay que recargar acá es que tiene un gran establecimiento donde usted puede dejar su vehículo aquí con seguridad y también su motocicleta. Bueno, miren chicos, la verdad nosotros le estamos pasando bastante bien, solo falta hicernos el chapuzón, pero espero que les haya gustado este video, ¿verdad? Sí, miren que el restaurante se está ofreciendo un buen momento familiar, sobre todo pueden darse un chapuzón aquí en la piscina, que la Pamela nos está diciendo que está bien heladita. Así es amigos, así que a disfrutar más de este bello lugar, por acá les dejamos todo este video, esperamos que compartan, le den like y se suscriban a nuestro canal. No olvides que nosotros somos... ¡Haga un clave! ¡O te pasa sin fin! ¡Disfruta, comparte y conquista tu mundo! ¡Nos vemos a la próxima! ¡Bye! ¡Bye! Gracias.